Amnistía Internacional lanzó su informe Los Derechos Humanos No Tienen Fronteras. En el capítulo sobre Chile, la organización anunció la campaña 40 años del golpe de Estado, que busca sumar apoyos tanto externos como nacionales para que el gobierno y el parlamento avancen en cuatro medidas. La derogación del decreto ley de amnistía de 1978, la reforma del Código de Justicia Militar para que los abusos del personal uniformado y policial sea investigado por tribunales civiles, fortalecer las políticas de memoria y asegurar que los derechos humanos sean parte de los programas gubernamentales. En materia de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso del decreto ley de amnistía en el caso al Monacir Llano y en el caso de la justicia militar en el caso Palamar y Ribán, en que en ambos la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al Estado de Chile hacer esas modificaciones legales. En el caso al Monacir, con la ley de amnistía, estamos absolutamente al debe y eso no se ha hecho. En el caso Palamar y Ribán, estamos a la mitad al debe, porque ahí se hizo la modificación excluyendo a los civiles como imputados, pero no se ha hecho la modificación completa, que es lo que exigía el fallo. En materia de derechos sexuales y reproductivos, Amnistía recordó que en octubre de 2012, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó a Chile a revisar la prohibición de aborto en casos de violación o de amenaza para la salud de las mujeres. Para Amnistía Internacional, el foco está en los derechos de las mujeres y en el derecho de la mujer a tomar decisiones informadas y libres respecto de su salud sexual y reproductiva. El aborto es solo un elemento más dentro de eso. Esto tiene que ver con el acceso a la información necesaria para poder prevenir un embarazo que no quieras tener. Él tiene que ver con el acceso a los métodos, a toda la gama de métodos de anticoncepción, incluyendo la anticoncepción en emergencia, para poder prevenir embarazos que no quieras tener. Y el aborto específicamente se refiere a los casos más extremos, como por ejemplo el caso de una mujer que ha sido violada o el caso de una mujer cuya vida está en peligro, si es que continúa su embarazo. Y que el obligarla a continuar su embarazo finalmente constituye para ella un trato cruel, inhumano o degradante. Sobre el caso del estudiante César Reyes, secuestrado y sometido a premios ilegítimos por parte de agentes de la Policía de Investigaciones, el pasado 8 de mayo, la organización valoró que la denuncia esté siendo investigada por la justicia. Nos pareció muy preocupante, de nuevo, la reacción del gobierno frente a ese tema. Que su reacción inmediata fue decir la PDI no secuestra. Y ante una denuncia de ese tipo, o sea, a lo menos la reacción tiene que ser esto debe investigarse. De parte de la PDI no podemos afirmar que existe un patrón de ese tipo de cosas, pero sí que si sucedió una vez es imprescindible que eso se investigue, se juzgue de manera independiente y universal y se sancione a las personas responsables porque de otra manera es imposible asegurar que eso no vuelva a suceder. A nivel regional, la directora de Amnistía Internacional para América criticó el ataque que algunos países hicieron al sistema interamericano de derechos humanos. Todas estas violaciones de derechos humanos continúan ocurriendo frecuentemente en todo el continente. Este año, además, hemos visto un ataque al sistema interamericano de los derechos humanos, un sistema de protección crucial para los derechos humanos en el continente desde las represiones militares de los setentas y los ochentas. Estamos exigiendo a todos los gobiernos del continente que cumplan con sus promesas de derechos humanos. En materia global, el informe 2013 centró su atención en las pésimas condiciones en que viven en el mundo millones de refugiados y migrantes, la mayoría de ellos desplazados por los conflictos armados y por la crisis económica.